Música Nada, nos felicita a todos, mucha alegría, festejo, eso fue todo Pero bueno, contento porque más allá de todo eso pudimos clasificar que era el objetivo Mario, ¿qué dices cuando la pelota entró? Cuando viste que estaba entrando, ¿qué te vino a la mente? Nada, salí corriendo nada más, salí corriendo, no sé para qué lado, para cualquier lado Pero después se me cruzaron muchas cosas, mi familia, qué sé yo, todo, que siempre me apoyan y me siguen al lado ¿Te imaginaste esto, darle el gol de la calificación a Argentina? No, uno siempre sueña muchas cosas, ¿no? Pero el hecho ya de estar en la selección es algo importante Es un sueño para mí, bueno, ya poder jugar es algo muy lindo también y más, imaginate hacer un gol, ¿no? ¿Qué dijo Diego cuando entraste? Nada, que me parara ahí con Mache, que no nos moviéramos del medio porque ellos estaban viniendo con mucha gente Y bueno, que nos contuviéramos un poco ¿No te dijo que era el gol? No, 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 que lo metiera cualquiera, gracias a Dios me tocó a mí, pero bueno, lo importante es que eso ¿Y ahora tenés la ilusión de ir al Mundial? Hay que ver, ya se clasificó, después se verá, hoy la ilusión la tengo y el sueño como la deben tener todos, ¿no? Pero todavía falta bastante eso después para hablar más adelante ¿Vos te das cuenta?